Gracias, le damos a Dios una vez más por este momento, por este tiempo tan especial y vamos a prepararnos para oír la Palabra que es la parte más importante de nuestra reunión, con la Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el capítulo 15 del Libro de los Romanos, pero antes quiero hablar un poquito acerca del capítulo 14 donde nos quedamos la semana pasada y aprendimos que existe la unión entre dos pueblos, entre dos diferentes naciones, que lo que, por ejemplo, lo que miró o lo que visualizó Pedro era la forma de poder ver representados a dos pueblos. Un pueblo que detestaba ciertas carnes, ciertos animales para comer y otro pueblo que podía comer lo que el otro no podía comer. O sea que, esta fue la unidad de la Iglesia entre los judíos y los gentiles, representados de estas dos formas. Y Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, unificó estos dos pueblos. Leíamos Efesios capítulo 12, ¿se recuerda? Versículo 14 en adelante. Cómo Él hizo de estos dos un solo pueblo. Gloria a Dios. Quiere decir que Dios, nuestro Señor, no excluye a nadie que se acerque a Él con todo su corazón. Por eso, ya no somos diferentes, ya no existen diferencias, ni de razas, ni de costumbres, en Cristo Jesús. Donde dice la Biblia que ya no hay siervo, ni judío, ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Estamos en unidad en un solo cuerpo. Así que los pecadores serán redimidos por la sangre de Jesús, al entregarse a Él, se convierten inmediatamente en ciudadanos del Reino de los Cielos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y no solamente eso, sino que también nos convertimos en miembros de su cuerpo. Y miren ustedes cómo dice la Biblia, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta esa profundidad, nosotros nos unimos al cuerpo de Jesucristo, en su iglesia. Y hay muchas cosas que nosotros notamos en la Biblia que no son condenadas de manera específica. Por eso es difícil que nosotros podamos efectuar juicios sobre los demás. Si nosotros nos separamos de esas cosas que no son específicamente condenadas por la Biblia, lo hacemos de una manera personal. Pero si usted hace o adopta cosas que siente que debe de hacerlas porque cree que peca contra Dios o porque está fallándole a Dios, no quiera que otros lo hagan. Digo esto porque hay situaciones impuestas por el hombre que quieren hacerlas como doctrina y realmente la Biblia no lo enseña. No existe una forma específica para decir así tiene que ser, como un mandamiento. como por ejemplo, hay personas, hay pastores o congregaciones o hay corporaciones que enseñan que la mujer si no se cubre no puede orar a Dios. Y la Biblia no condena específicamente eso. Por eso es que el que lo hace, lo hace voluntariamente. Y vuelvo a mencionar, no quiera que otro lo haga o quiera imponerlo como doctrina. Pero esto no debe de separar a los cristianos entre sí. Este tipo de cosas que la Biblia no condena claramente. No deben de separarnos entre sí. Y la Iglesia no tiene la autoridad para decidir en situaciones o en cuestiones de libertad personal. En cosas que no han sido específicamente prohibidas por las Escrituras. Y esto es de lo que Pablo habla en el capítulo 14. Cuando Pablo dice que tiene derechos, tienes derechos, tienes derecho 14.4. ¿Quién eres tú que juzgas? ¿Al siervo o al otro ajeno para que su Señor esté en pie o cae? Más se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. O sea, Pablo dice, ¿qué derecho tienes tú para juzgar lo ajeno y sobre algo que es dudoso? Algo que no condena la palabra de Dios. Y Pablo dice, ¿eres tú acaso Dios para poder juzgar de esa manera? ¿Tiene que rendir cuentas esa persona a ti? ¿O tiene que rendirte las ante ti cuentas? Cada quien de los hijos de Dios es responsable ante Dios de lo que haga en su vida y con su vida. Hay una frase que es, no sé quién la diría, se me hace interesante y pensándolo bien, se me vino algo que a la mente, cuando dice que el hombre es libre de decidir para pensar y decidir. Y si no tiene esa libertad, no es un hombre libre. Por eso, cuando usted es responsable ante Dios de lo que haga en su vida y con su vida, porque dice la Biblia que cada uno dará cuentas a Dios individualmente. Usted no va a dar cuentas por el que está a su lado, no se preocupe por él, que no le espante el sueño lo que hace el que está a su lado. Usted no va a cargar con ese pecado. Por eso, Dios va a hacer esto individualmente. Y a nosotros no nos concedió ser jueces de ninguna manera. Y gracias a Dios que no le concedió a ningún hombre ser juez, porque yo prefiero que me juzgue Dios que el hombre. Porque el hombre es muy injusto. Y no va a ser necesario que usted tampoco esté presente ahí para juzgar al que cree usted que es el más pecador que usted. O para juzgar a otro. Porque Dios hace juicio justo. Un juicio justo. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, vean ustedes lo que dice el apóstol. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día, de fiesta, de luna nueva o de sábados. Naturalmente que está hablando de las fiestas que tenían que ver con la ley de Moisés de los judíos. La Biblia dice que el reino no consiste, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Así que dice el versículo 14, versículo 20 del libro de los romanos, algo que debemos de ponernos en nuestra mente. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, dice Dios, ya las limpió, las santificó. Más malo es al hombre que come, pero come con escándalo. O sea, no comas algo que va a escandalizar a la persona que no lo come. Pero es malo hacer tropezar a otro con lo que comes. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo en la Biblia en Esaú. Este hombre no tenía respeto para con Dios, ni tampoco apreciaba la posición que tenía. ¿Cuál era la posición que tenía? La primogenitura. Que era un derecho que le pertenecía. Sin embargo, vemos en la Biblia que estuvo dispuesto a cambiarla. ¿Por qué la cambió? Por comida. Fíjese bien lo interesante de esto. Y fuera bueno que le hubiera cambiado por un buen steak, sino que lo cambió por lentejas. Un platito de lentejas. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que nosotros estamos con un plan de Dios en nuestras vidas y que no podemos nosotros de ninguna forma escandalizar con lo que usted hace. Por ejemplo, si a usted le gustan las novelas y a su vecina y a su hermana no le gustan, pues si usted cree que eso no le impide el servicio a Dios, pues vea novelas, pero no juzgue a la que no vea. No venda usted su primogenitud para satisfacer su apetito. Por eso necesitamos entender lo que la Biblia enseña. Y en el capítulo 15, el apóstol Pablo, como que inicia nuevamente hablando con el mismo tema de una forma muy similar. Y miramos en el versículo 1. Así que los que somos más firmes o más fuertes, vea usted, debemos, lo está diciendo como que si fuera un mandamiento, debemos de llevar o sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, pero para edificación, para su crecimiento espiritual. No para destruir su crecimiento, sino que hagámoslo para desarrollarse, para crecer. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo se cuenta como entre los fuertes. Y vamos a daros un paseo por la vida del apóstol Pablo en esta tarde. Y quiero que ustedes, a través de este recorrido que vamos a hacer, vean ustedes las capacidades que tenía el apóstol Pablo para eso. Cuando él se cuenta con los fuertes, dice que no solamente debemos de tolerar las debilidades de sus hermanos más débiles, sino prestar su hombro y hasta ayudarlos a llevar sus cargos. ¿Cómo lo podemos hacer con la demostración del amor de Dios y de consideración? Y de considerar a los que no tienen la misma capacidad y el mismo entendimiento con nosotros. Y esto debemos de hacerlo cada uno de nosotros en la vida práctica. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, venga usted conmigo al libro de Gálatas, porque vamos a aprender algo interesante. Dice el apóstol, sobrellevado, oiga bien, sobrellevado, Gálatas 6, 2. Los unos, las carga de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Quién está hablando de la ley de Jesús, de la ley de Cristo? Alguien experto en la ley, pero en la ley de Moisés, y ahora experto en la ley de Cristo. Síganme con mucho cuidado. En Filipenses, capítulo 2, versículo 2, notamos algo interesante que el apóstol Pablo sigue diciendo. Cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Por eso estamos hablando de la demostración del amor de Dios y la consideración. Pero en la vida práctica, practíquenlo. Si hay alguien que está débil, que anda luchando, que está pecando contra Dios, y usted sabe, ¿por qué no va y le aconseja? En vez de ir y quererla retar, ¿por qué no va y le aconseja y le ayuda con sus cargas? O lo aconseja y le dice, ¿qué te está pasando, mi hermano? Entonces, esto significa que nosotros lo estamos haciendo con la demostración de amor, del amor de Dios, del amor de Dios, y lo estamos haciendo en una vida, en práctica. Sigue diciendo, cumplir mi gozo, que sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, aunque seas más fuerte que el demás, que otros. Nada hagáis por contienda o por ganagloria, antes bien, en humildad. Y dice el apóstol, estimándonos inferiores, inferiores los unos a los otros. No creas que eres más santo que los demás, o que tienes más habilidades que los demás. Quizás puedas tener más experiencia, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es, si tú eres fuerte, bájate al nivel del débil para que le ayudes. Por eso es que decía que vamos a hacer un recorrido en la vida práctica del apóstol Pablo, para que vean ustedes lo que él hacía, para poder ganar cristianos, para la gloria de Dios. Así que, no hagáis nada por contienda, por ganagloria, antes en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual a lo de los otros. ¿A qué se refiere Pablo? Veámoslo, perdón, en su vida práctica y en su experiencia personal. Y miremos de lo que Pablo era capaz de hacer. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver en la práctica lo que Pablo hacía. Para poder lograr esto que nosotros estamos viendo aquí. Comencemos en el versículo 19 del capítulo 9 de 1 Corintios. Y comienza, miren ustedes como comienza diciendo el apóstol Pablo aquí. Es muy interesante lo que él escribe, porque lo escribe en práctica. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a más. Vean ustedes en la práctica el apóstol Pablo. Versículo 20. Aquí es donde está lo interesante. M. He hecho a los judíos como judío. Vea usted. Me hice a los judíos o me hago a los judíos como judío para ganar a los judíos. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es interesante. Aunque yo no esté sujeto a la ley, yo voy y busco a los de la ley para ganarlos para Cristo. Leámoslos con más cuidado. Me hago judío a los judíos para ganármelos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Pero lo hago como sujeto a la ley para ganármelos a esos que están sujetos bajo la ley. Veamos. Podríamos decir que el apóstol Pablo siempre actuó dentro de los límites de la palabra de Dios. Manteniendo una buena conciencia delante de Dios como un verdadero cristiano. Y sería como los judíos a la medida de lo necesario o a la medida que necesitaba bajarse mientras utilizara todo lo necesario para satisfacer o testificar de Cristo a otros judíos. Y lo hacía en el contexto social y cultural en que los judíos se desarrollaban. La razón por la que él podía hacer esto es porque era un experto número uno en la ley de Moisés. De hecho, la Biblia testifica o él mismo lo testifica y nos dice y nos da una idea de lo que él tenía entendimiento acerca de la ley. En el capítulo 3 del libro de Moisés, en el capítulo 4, él comienza a decir y a describir la capacidad, el entendimiento y el conocimiento que tenía acerca de la ley, el conocimiento que tenía acerca de la ley. Comienza diciendo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar, yo tengo mucho más, decía el apóstol. Comienza a describir, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era un fariseo. ¿Sabe quiénes eran los fariseos, los saduceos? Eran los líderes del pueblo de Israel. Él era un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es, en la ley, escuche usted, irreprensible. Irreprensible era el apóstol Pablo, en cuanto a lo que era conforme a la ley de Moisés. Pero dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, ahora las he tenido o las he reputado como pérdidas por el amor de Cristo. Y ciertamente, aún reputo, todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido absolutamente todo, y lo tengo por espierta, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, fíjese bien lo que dice Pablo, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia es de Dios por la fe. O sea, Pablo, lo hacía con la intención de contrarrestar a los judaizantes, en cuanto a lo que tenía con ver con los ritos y las ceremonias del judaísmo. Y no solamente tenía todas estas capacidades, sino que pertenecía al linaje de Abraham, descendiente de Benjamín, hijo de Raquel. En cuanto al celo, era celoso. Y el celo es una buena virtud, o es la virtud que cuando tú sabes manejarla con el temor de Dios, y con el temor del Espíritu Santo en tu vida, necesitas tener ese balance y ese cuidado, porque este celo es la virtud más grande de la religión, y es una combinación de amor y odio, porque amaba el judaísmo, y lo amaba tanto que hacía, ¿qué? Persecuciones en contra de la iglesia. Vean ustedes, hasta qué punto él era celoso. Celoso en extremo, perseguidor de la iglesia. Él ordenaba hasta muertes, por causa del celo que tenía por la ley de Moisés. Pero, cuando llegó la iluminación del conocimiento de Cristo, se dio cuenta que iba por el camino equivocado. Y entonces, hace una reflexión de su vida, y comienza a decir que todo lo que él aprendió a los pies de Gamaliel, que era el maestro, mejor maestro de Israel, dice, lo tengo todo por pérdida, por estiércol. Lo he perdido absolutamente todo, por el eminente conocimiento de Jesús. Y notamos que Pablo no estaba obligado a cumplir ceremonias y tradiciones del judaísmo, y todos los impedimentos que habían sido removidos, pero dice la Biblia que existía algo dentro, muy dentro, existía algo dentro, en lo más profundo de la vida del apóstol Pablo, una fuerza, una valentía, que lo obligaba al llamado del amor de Dios. que lo llevaba, no a violar la ley moral de Dios, sino como él lo explica, en el sometimiento de la ley de Jesucristo, para poder introducirse y ganar a los del judaísmo. Miremos, en el libro de Santiago, algo interesante, para que podamos entender mejor, Santiago 1.25. Y esta es precisamente la visión que Pablo tenía, más el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, naturalmente de la libertad a la que Pablo fue llamado, después de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, y perseverando en ella, no siendo oidor o olvidarizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. O sea que Pablo recibió la iluminación, el conocimiento, recibió la experiencia del nuevo nacimiento, un encuentro con Jesús, y se convirtió en su vida personal, en una vida práctica. Oígame, en una vida práctica, lo que significa realmente poner en práctica lo que él había recibido de parte de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y si lo haces, bien haces, dice el apóstol. O sea que esto era lo que había dentro de lo más profundo del apóstol Pablo, una fuerza que no podía controlar, y que a toda costa quería darla a conocer. Por ahí es por donde nosotros tenemos que empezar. Tener esta pasión muy dentro de nosotros. Una pasión tan profunda, que no importa donde nosotros estemos, donde nos encontremos, a donde vayamos, nada nos va a confundir, nada nos va a mover, nada nos va a quitar lo que tenemos, pero sin embargo aprovechamos cada momento para hablar y para hacer que otros también tengan esa experiencia espiritual como la que nosotros hemos tenido cuando nos entregamos a Jesucristo. El que tiene esta pasión en lo más profundo de su vida y en su ser espiritual, yo creo que va a poder hacer atrevimientos que jamás nos pudiéramos haber imaginado como lo hizo Pablo. Y ustedes van a ir entendiendo poco a poquito, así que váyanme siguiendo y agarrando el hilito para que pueda entender lo que Dios puede hacer con una persona que se entrega a Él. En el versículo 12, donde estamos, Santiago 2, así hablar y así, ¿qué dice? Obren. O sea, habla y obra. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando Pablo habla de esto, naturalmente que está hablando, nuevamente se lo repito, de algo que existía dentro de él, una fuerza violenta que lo obligaba al llamado del amor de Dios y que miraba la necesidad que había en su raza del conocimiento de Jesucristo. Yo no sé en usted, en su vida, en nuestra vida, qué es lo que esté pasando, si realmente existe esa fuerza violenta dentro de nosotros que nos obligue, que nos lleve, que nos dé a nosotros la visión de poder ir y predicar el Evangelio a toda criatura como lo mandó Jesús. ¿Cuántas veces a la semana usted le habla a alguien de Cristo? No me conteste, no más piense. En su trabajo, en su casa, en donde usted se desenvuelve, donde usted se desarrolla, a sus amigos, a sus amigas, ¿cuántas veces a la semana usted habla de Jesús a otros? ¿O no existe ese deseo? ¿O no existe ese poder dentro de usted que lo impulsa para querer ganar? ¿Para querer impulsar el Evangelio como lo hacía el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos nosotros poder tener una visión clara de lo que Dios busca de nuestras vidas. Esa fuerza de la que el apóstol Pablo decía que había y que había dentro de él, lo impulsó a hacer cosas impresionantes. Vayamos al libro de los hechos, capítulo 16. Por eso es que él aprendió esta práctica en la práctica aprendió esto y comenzó el apóstol a hacer algo que yo pienso que deberíamos nosotros si tenemos la fuerza, el poder y el llamado y la capacidad del Espíritu Santo que lo podemos hacer para la gloria de Dios. Capítulo 16 del libro de los hechos comienza diciendo después llegó a Derbe el apóstol Pablo y a Listra y aquí estaba un discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía fiel más de padre griego. Fíjese bien lo que hizo el apóstol Pablo con este personal. De este daban testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Icono. este quiso Pablo que fuese por él y tomándole que hizo el apóstol Pablo escuchen bien le circuncido le circuncido por causa de quien de los judíos los judíos que estaban en aquellos lugares o sea Pablo por eso decía que como dijo como decía como dice donde leíamos ahorita en los romanos que se hacía que judío a los judíos y utilizó las prácticas utilizó el sistema la cultura y el sistema de los judíos y se introducía y hasta hacía parecer que el apóstol Pablo mantenía todavía la ideología de la ley de Moisés para ganarse a los judíos ¿por qué razón? por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares o sea yo a estos les sigo la corriente y me les meto como de lugar pero van a conocer el evangelio porque todos sabían que su padre o el papá de esta persona era que un griego por eso cuando nosotros o sea imagínese usted que yo me quedo pensando Dios mío que andaba haciendo Pablo cualquiera diría es impresionante lo que hacía Pablo como es que era capaz de hacer esto como es que podía y tenía las habilidades y las capacidades para poder hacerlo como le hacía será que estaba violando la ley de Dios será que estaba pecando contra Dios al hacerlo recuérdese hay cosas en la Biblia que no son condenadas específicamente por Dios pero que nosotros sabemos y si si usted le es de escándalo hacer algo que usted no quiere hacer y que otro lo hace usted no lo haga es una decisión personal pero lo juzgue al que lo hace cuando no es algo que la Biblia oígame bien lo condena específicamente en el capítulo 18 de donde estamos y versículo 18 del libro de los hechos perdón notamos algo también que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer 18 18 del libro de los hechos y algunos filósofos de los epicreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que quiere decir este palabrero y otros parece predicador de nuevos dioses porque le predicaba a Jesús la resurrección no sabe que perdón hermano es que estoy estoy en primera de Corintios perdón me equivoqué vamos a seguir en el versículo 18 dije yo pues que pasó aquí dice en el versículo 18 primera de Corintios 9 ahí disculpen por lo cual cuál es pues mi merced fíjese bien como dice el apóstol que predicando el evangelio ponga el evangelio de Cristo de vale no para usar más de mi potestad en el evangelio por lo cual siendo libre para con todos me he hecho siervo de todos para ganar a más he hecho versículo 20 a los judíos judío a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que son sin ley como si fuera yo sin ley no estando yo sin la ley de de Dios más en la ley de Cristo para ganar a los que estaban sin ley me he hecho versículo 22 a los flacos flacos para ganar a los flacos a todos me he hecho todo para que de todo punto salgue a algunos y esto hago por causa del evangelio por hacerme juntamente participante de él o sea que Pablo hacía todo lo que hacía porque era la forma en que él podía allegarse a ellos y poder ganar a través de la predicación del evangelio a los que no conocían a Cristo por eso cuando notamos que el apóstol Pablo habla de estas cosas nos damos cuenta que él estuvo dispuesto a hacer cosas que jamás nos pudiéramos nosotros haber imaginado con tal y con la intención de ganar a muchos para el reino de los cielos y en Hechos capítulo 18 versículo 18 dice más Pablo habiéndose detenido de ahí muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila y habiéndose oíganme bien trasquilado la cabeza escuche lo que le voy a decir habiéndose trasquilado la cabeza en Sencrias porque tenía voto el apóstol Pablo estaba haciendo voto Nazaret que que también era parte de la ley de Moisés y llegó a Éfeso y dejó y los dejó allí y entrando en las sinagogas que hizo disfrutó con los judíos o sea que él hacía lo que fuera con tal de allegarse a los judíos para poder predicarles el evangelio y para poder de alguna forma meterse y comenzar a hablarles de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo digo esto porque nosotros tenemos que aprender que hay cosas que nosotros podemos hacer para ganar a otros que quizás otro no las puede hacer está como una joven que le preguntó al pastor y le dice oiga pastor es malo ir al baile a lo mejor pensó el pastor yo creo va a ganar almas para el reino de los cielos no eso va pero le dice el pastor si Cristo va contigo puedes ir pero andando ahí en el ambiente del baile cuando empezó a conocer a un muchacho le dijo que era cristiana y lo primero que le dijo sabe que fue lo que le dijo ese hombre ese varón a ella y que estás haciendo aquí sabe por qué porque yo creo que para poder nosotros entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas tenemos que tener las habilidades y las capacidades para poder ir y predicar el evangelio y para poder nosotros ganar almas para el reino de los cielos y le digo esto porque es un aprendizaje un aprendizaje para poder ganar almas para el reino de los cielos cuánta capacidad tiene usted para ir y hablar con alguien que no conoce el evangelio alguien que tiene una religión y que usted pueda hacerse a ellos para ganárselos quién podrá hacerlo quién podrá decir voy a predicarle a los católicos que no conocen el verdadero evangelio y que pueda usted introducirse y hacerse creer que creen lo que ellos creen pero con la intención de predicar el evangelio mire usted hasta dónde hasta dónde hasta dónde el apóstol pablo se metía para predicar el evangelio yo pienso que la razón por la que pablo lo hacía número uno es porque la ley de goleses número uno no tenía que ver absolutamente nada con la idolatría ni con el paganismo ahora ustedes van entendiendo lo mejor no se no se que ir al bar a predicar ni a la cantina ni a los bailes no estamos hablando de algo que estaba dentro del orden establecido por dios y la ley de moisés no tenía nada que ver ni con idolatría ni con dioses ajenos ni tenía que ver con dioses paganos simplemente había hecho cristo un cambio cuando él vino a morir en la cruz del calvario y la predicación de pablo era ahora ya no es necesario hacer todos los ritos que tiene la ley de moisés porque hubo alguien que pagó el precio una sola vez para poder adquirir el perdón eterno de nuestros pecados y yo pienso que el apóstol Pablo con hacer eso no estaba pecando contra Dios ni se estaba bajando su nivel de espiritualidad ni de entendimiento tampoco sino que él hablaba de la experiencia personal de lo que él había experimentado en el nuevo nacimiento en el encuentro que tuvo con Cristo Jesús esto es interesante quizá alguien pueda decir no puedo entender como el apóstol Pablo como podía hacer juramento judío como podía afeitarse la cabeza hacer voto y esto para ganarse a los judíos por eso es importante visualizar y entender que él estaba dispuesto a hacerlo para ganar a su raza a su pueblo a sus judíos pero le salió contra producente Pablo fue perseguido Pablo fue apedreado Pablo de alguna forma era muy muy asediado hasta que vio que no podía con ellos y que dijo me voy a los gentiles y se vino para acá para con nosotros el apóstol de Pablo es el apóstol de los gentiles saben lo que es un gentil los que no pertenecían al pueblo de Israel esos eran los gentiles por eso Pablo lo hacía de esta manera y es importante darnos cuenta que nosotros tenemos el evangelio puro el evangelio de poder y que no podemos cambiarlo absolutamente por nada por nada por nada porque el evangelio de Jesús es la riqueza más preciosa que tenemos muy bien les gustó el recorrido que hicimos con Pablo muy bien vamos a leer ahora el versículo 4 nos quedan dos horas capítulo 15 versículo 4 del libro de los romanos porque las cosas que antes fueron escritas miren ustedes lo que Pablo estaba diciendo para nuestra enseñanza fueron escritas o sea que las cosas que se escribieron y aquí es donde voy a tratar de hacerles ver lo que Pablo hacía las cosas que se escribieron en el antiguo testamento todo esto fue dado por revelación divina y tiene aplicación hoy en este tiempo bien definidas para la iglesia y aunque vivamos bajo el nuevo pacto y no estemos bajo la autoridad del antiguo pacto la ley moral de Dios esa nunca nunca ha cambiado y toda la escritura es para nuestro beneficio espiritual por ejemplo dice el apóstol en primera de corintios 16 en pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron hablando del pueblo de Israel y en el versículo 7 ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos según está escrito dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil y seguimos leyendo en el versículo 11 y 12 y estas cosas acontecieron en figura y son escritas oígame bien para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado así que el que piensa estar firme mire y no caiga y el apóstol Pedro naturalmente también hablando acerca de lo que es esto que era escrito en el antiguo testamento como dice el apóstol que las cosas que antes fueron escritas en el antiguo testamento fueron escritas para nuestra enseñanza en segunda de Pedro capítulo uno versículo veinte miramos lo que el apóstol Pablo describió desde el versículo diecinueve tenemos pero también la palabra profética más permanente las cosas que antes fueron escritas la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primeramente esto que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo todo lo que fue escrito en la antigüedad fue escrito para nuestra enseñanza primeramente dice Pablo que eran tipo y figura también para la iglesia y que nosotros a través de las experiencias a través de lo que ellos vivieron podemos nosotros aprender y podemos aprender a cuidar y de no hacer las cosas que ellos hicieron en segunda de Timoteo 3.15 síganme en esta parte hablando de Timoteo donde le dice y que desde la niñez has sabido las escrituras las escrituras cuando se refiere a las escrituras a que se refiere yo una vez les enseñe a que se refiere al antiguo testamento exclusivamente y aquí el apóstol le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús porque las escrituras porque los evangelios todavía ni habían sido escritos todavía toda escritura versículo 16 es inspirada divinamente o sea todo lo que contiene el antiguo testamento es una escritura escritura inspirada divinamente y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instituir injusticia para que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente instruido para toda hora para toda buena obra por eso es que ahora nosotros entendemos que el antiguo testamento es muy práctico y con tanto significado para nosotros porque no solamente nos habla de lo que nosotros ahora podemos aprender sino que también habla mucho de Jesucristo dice la Biblia que pronunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después del sacrificio y es para nuestra consolación y ahora en este tiempo yo creo que el peor pecado que puede existir en los cristianos en el mundo es el desconocimiento de Dios Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra ¿por qué? porque la palabra es para nuestra enseñanza la palabra de Dios es el único lugar donde nosotros podemos encontrar consuelo paciencia esperanza estas tres cosas solamente las podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios sin esto nuestro mundo ¿qué va a ser? va a ser un mundo triste y oscuro sin entendimiento sin conocimiento sin tener la instrucción de lo que es el verdadero conocimiento de nuestro Dios y sin conocer sus promesas y si sus promesas son claras y ciertas y específicas las podemos ver única y exclusivamente en la palabra de Dios el cristiano no tiene base para abrigar ninguna esperanza ninguna esperanza o alguna esperanza sino es solamente a través del evangelio por eso es que la Biblia es un complemento todo lo que contiene el antiguo testamento es la sombra del real evangelio todo lo que contiene el antiguo testamento combinado con el nuevo testamento nos da una riqueza inescrutable y un conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo porque Él es desde el principio la Biblia es clara y específica que Jesús abarca todos los tiempos y todas las dispensaciones así es o sea cuando nosotros hablamos del antiguo testamento de las escrituras de las cosas que antes fueron escritas estamos hablando de un complemento de lo que es Jesucristo si usted ve Isaías 53 si va al libro de Éxodo si ve Isaías 7 14 Isaías 9 6 Isaías 52 6 o sea 13 4 usted va a notar que todas esas escrituras están relacionadas con Cristo Jesús y es inevitable que esto se convierta en un verdadero banantial de conocimiento cuando nosotros entendemos lo que la Biblia habla desde el principio gloria al Señor así que lo único que me resta decirles en esta noche por causa del tiempo por favor no busquen el mundo su consuelo y su esperanza eso no está en el mundo está solamente en Cristo Jesús Dios les bendiga en esta tarde preciosa gracias Dios así que para poder ganar almas para el reino de los cielos aprendan a hacerse a la medida de los que están por debajo de usted de su capacidad y de su conocimiento si hay alguien que está débil y puede ayudarle haga y si no lo recibe usted ya hizo su parte esa persona que vamos a hacer predicar el Evangelio para poder hacer que la obra de Jesucristo sea completada mientras estemos aquí ustedes y yo somos responsables de hacer que el Evangelio sea conocido por todo lugar quiero pedirles